Vamos a ver un truco para aprender la tabla del 9, que es una de las tablas que mayor dificultad le presenta a las personas. Lo llamo el truco del no me lo sé. Bueno, ojo con esto que parece casi magia. Escribimos la tabla del 9 desde 9 por 2 hasta 9 por 9 y hacemos lo siguiente. Digo, 1 que no me sé, 2 que no me sé, 3 que no me sé, 4 que no me sé, 5 que no me sé, 6 que no me sé, 7 que no me sé, 8 que no me sé. Miro las operaciones y digo, definitivamente no me sé la tabla del 9. Y hago el conteo regresando. Y digo, 1 que no me sé, 2 que no me sé, 3 que no me sé, 4 que no me sé, 5 que no me sé, 6 que no me sé, 7 que no me sé y 8 que no me sé. Finalmente miro la tabla del 9 y concluyo, realmente sí me la sé.